Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la sesión de hoy, gracias a todos por estar acá nuevamente, bienvenidos a esta sesión, como ustedes saben, desde que comenzó este año he estado intentando llevar un ciclo de seminarios que cubran todos los aspectos que involucran las bases de la operatoria, ¿no? La idea es ir aprendiendo los conceptos básicos e ir uniéndolos entre ellos para llegar a, no sé si ser un operador profesional, pero al menos tener una buena base de formación que les permita a ustedes partir del comienzo, ¿verdad? La verdad es que, como ustedes también saben, estuve hace poco en España, en el ITC que organiza FX Street, la reunión de traders de habla inglesa para todo el mundo, y la verdad es que me ha cambiado, no me ha cambiado la forma de pensar, sino que me ha abierto los ojos a mucho de lo que es la operatoria, ¿no? Porque la verdad es que había muchos, éramos siete los speakers, éramos todos de distinta nacionalidad, de distintas escuelas, utilizando distintas técnicas, pero lo que más me llamó la atención es que charlando entre nosotros e incluso los distintos temas sobre los que tratamos, se basaban todos en lo mismo, ¿no? En la utilización de no más de uno o dos sistemas de trading, en la utilización de stop loss, en el análisis y en el estudio, y la verdad es que por eso me decidí hoy a hablarles un poquito de este tema de los sistemas de trading, ¿no? Y cuando hablo de sistemas de trading estoy hablando de análisis técnico, ¿verdad? No sistemas automáticos ni robots, no tengo nada en contra de ellos, ni tampoco a favor, me parece que dejan de lado un factor humano muy importante, los sistemas automáticos, ¿sí? El sistema automático entra al mercado, perdón, vamos a poner un video de fondo para que vaya aprendiendo algo, el sistema automático entra al mercado cuando un indicador corta otro indicador sin saber si la tendencia está o no, si estamos agotados o no, en realidad a mí los sistemas automáticos no me convencen, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de trading, al menos yo les hablo de un sistema basado en el análisis técnico que en general debería ser la combinación de no más de dos o tres indicadores, ¿verdad? Como ejemplo, estamos viendo un gráfico del euro dólar con una combinación de indicadores que a mí me gusta mucho, ¿sí? Bandas de Bollinger con RFI. La idea hoy es mostrarles algunos de estos sistemas, ¿sí? No todos, hay miles, hay cientos, todos tienen su efectividad y sus ventajas y sus contras, ¿verdad? Como todos sistemas, obviamente, pero yo creo que lo más importante de desarrollar un sistema y de estudiarlo es precisamente conocer con las herramientas con las que estamos trabajando y saber aplicarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, para darles un ejemplo, elegí esto, ¿no? Nosotros sabemos que las bandas de Bollinger son una desviación estándar del precio de una media móvil, ¿sí? Y por ende decimos que cuando el precio se desvía por encima o por debajo de la banda, o bien puede iniciar una tendencia alcista, o bien puede rebotar en esa banda y volver a su línea central, ¿verdad? Este, lo que es. Sí, analizamos solamente Bollinger, ¿verdad? Por otro lado, el RSI es un indicador de fuerza relativa que nos marca zonas de sobrecompra o sobreventa, ¿sí? Nos dice si un par ha realizado un rally demasiado extenso al alza o a la baja y de alguna manera nos anticipa si debería corregir o no. Este, una advertencia con respecto al RSI es que es un indicador técnico que para mí no funciona muy bien con los pares de la libra. La libra tiende a extender sus rallies a pesar de que el RSI esté por encima del 60 a 30. Así que si quieren utilizar este indicador con la libra esterlina o cualquier cruce de la libra ante el Gawler o alto de yen, yo les recomendaría que mínimamente caen estos niveles de 70 y 30 a 80 y 20, ¿sí? No menos, no menos porque la libra tiende a congestionar en los extremos y el precio sigue moviéndose aunque el indicador no lo haga de la misma manera, ¿sí? Una advertencia media. Bien. Ahora bien, este, precisamente que el par esté sobrecomprado o sobrevendido, refiriéndonos a este sistema, no nos está diciendo que va a corregir, está informando nada más que el par está sobrecomprado o sobrevendido. Y obviamente la relación cambia depende del gráfico en que estemos mirando, ¿verdad? En este caso estamos viendo el gráfico de una hora. Por ende, el RSI solo difícilmente me dé una clara señal de entrada al mercado. Lo mismo me ocurre con las bandas de Bollinger, ¿sí? Alcanzó el extremo superior, continúa al alza y lo quebró. Yo todavía no sé si el precio va a continuar al alza y por ende girarme las bandas hacia arriba y generar un movimiento alcista, ¿sí? O si el precio va a caer, va a reingresar a las bandas y va a ir a buscar en algún futuro cercano la línea media, ¿sí? O sea, los dos indicadores solitos no pueden darme mucha información para que yo entre al mercado de una forma eficiente. Quiero decir, con una efectividad superior al 70%, por ejemplo. Pero cuando yo combino los indicadores técnicos, y vamos a ver si encontramos algún ejemplo de ellos, ¿sí? Así tenemos uno, ¿sí? En el caso de un rally bajista, ¿sí? Este, fíjense cómo el precio empieza a caer, ¿sí? Se sale de las bandas, a lo que mirada lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Genera un fuerte movimiento bajista en la banda y el índice de fuerza relativa se baja por debajo de 30, ¿sí? Y se mantiene en estado de sobreventa, ¿sí? Hasta este punto, ¿sí? En este punto, fíjense que el RSI reentra, ¿sí? Nuevamente corta el 70 al alto, ¿sí? Si yo fuera un poco, un operador un tanto más y arriesgado, luego de este mínimo y este reingreso al mercado, ¿sí? A las bandas, perdón, de las velas, esta nueva apertura dentro de las bandas, podría intentar una operación alcista, corrigida, una operación contra tendencia, una operación de corrección, en esta misma vela entrar al mercado, colocar un stop por debajo de este mínimo anterior, ¿sí? Y buscar un objetivo en esta línea de tendencia, en esta línea media móvil, ¿sí? El centro de la banda de movilidad. Eso cuando uno es un poquito más arriesgado. Si somos un poquito más conservadores, lo que deberíamos hacer es esperar que el indicador RSI vuelva a reingresar, como en este caso, de abajo hacia arriba, de arriba, sí, de abajo hacia arriba, perdón, en la banda de 30. Entonces, con la apertura de esta vela, yo también tendría una oportunidad de entrada al mercado con un objetivo medio de unos 50 puntos, ¿sí? Para un gráfico de 4 horas, es de 1 hora, perdón, es un objetivo bastante interesante, dado que el stop loss, si ustedes lo miran, es de 25, 30 pips, ¿no? Apenas por debajo de este mínimo que les marcaba, ¿sí? Digamos unos 30 puntos. Entonces, la relación costo-beneficio se hace interesante, ¿sí? Esto es nada más ni nada menos que un sistema de trading. Coordinar dos o tres indicadores, como les decía en un comienzo, y filtrar el uno con el otro mis probabilidades de éxito en el mercado. Ahora bien, no me alcanza nada más con elegir dos indicadores, ponerlos en el eurográfico de una hora y esperar que el sistema funcione. Lo que yo tengo que hacer, y esto no me canso de repetirlo, es probar y analizar en el pasado la reacción y la conducta de dichos movimientos. Si se fijan, acá tenemos otro rally similar de caída, ¿sí? El indicador cae, cuando vuelve a cortar la banda, abre por encima, ¿sí? Por dentro de las bandas de Bollinger, cuando puede ser nuevamente el nivel de 30, ¿sí? Y nos da una importante rally alcista sin caer por debajo del mínimo previo anterior, ¿no? Entonces, lo que les decía es, si yo no hago backtesting de este sistema, no puedo verificar si es efectivo o no para este par en este time frame, ¿verdad? Y eso creo que es la parte que nos cuesta más a todos los operadores cuando empezamos a trabajar y a probar sistemas. Si yo hoy les presento este sistema, vamos a hablar de otro, dos o tres sistemitas más, si llegamos y tenemos tiempo. Este es un sistema que me gusta bastante. Pero más allá de eso, la idea es, si yo no sé, si yo les presento este sistema, ¿no? Como todo sistema tiene un porcentaje de fallas, ustedes lo saben, o sea, no funciona el 100% de las veces. Alguna vez me tocará el stop loss, ¿sí? Y perderé una que otra operación, ¿verdad? Ahora bien, si yo, como les decía, les presento este sistema y ustedes sin maxestearlo lo comienzan a utilizar, y las primeras dos operaciones son negativas porque tienen pérdidas, por lo que fuera, porque está dentro de los porcentajes, pero bueno, las dos operaciones son negativas, lo más probable es que ustedes decidan que el sistema es malo y lo descarten. Por eso, para mí es muy importante que cada uno de nosotros haga el propio backtesting, ¿sí? Porque si yo empiezo a analizar hacia atrás, cuántas veces me dio señal, me dio señal, el resultado que tuve, cuántos pips hemos fue en contra, cuántos pips fue a favor, cuál es la ganancia mínima que puedo obtener de un sistema, en un gráfico, para un par. ¿Cuál es el número de pérdidas consecutivas que el sistema da? ¿Cuál es el número de ganancias consecutivas que el sistema da? El sistema puede ser excelente y encontrarme que en los últimos 100 casos en que dio señal, me dio cuatro señales negativas seguidas, ¿sí? Pero después de las cuatro negativas seguidas, las otras 96 fueron buenas. Por darles un ejemplo un tanto exagerado, sabemos que eso no es así, pero puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, yo sé que este sistema puede fallar hasta cuatro veces seguidas, sin por eso afectar la estadística final, ¿sí? Yo necesito un sistema, no importa cuál elija, que me dé un porcentaje de efectividad mayor al 76%, ¿verdad? Para compensar las pérdidas con las ganancias, para que a fin de mes mis ganancias sean mayores que mis pérdidas, pues yo sé que siempre alguna pérdida voy a tener en el medio y es parte de este trabajo, ¿verdad? Por eso insisto tanto en que si ustedes no testean un sistema, difícilmente puedan lograr confiar en él. Y si no logramos confiar en el sistema con el que estamos trabajando, lo más probable es que cuando falle dos, tres o cuatro veces seguidas, lo descartemos y optemos por buscar otro sistema y sigamos en ese tipo de rueda o círculo vicioso, porque el próximo sistema va a volver a fallar y el otro va a volver a fallar, y así todos los sistemas tarde o temprano presentan un determinado número de fallas. Sí, vamos a hablar del sistema de Elder-Andrés, ese es el próximo que les quería presentar. Lo que pasa es que la idea es no solamente mostrarles sistemas, sino también que entiendan cómo y por qué un sistema funciona o deja de funcionar y cómo se trabaja con un sistema, ¿no? Analizándolo. Yo creo que es la parte más difícil del Forex, ¿no? Aprender a leer los indicadores o saber para qué sirve un indicador es algo que podemos encontrar en internet, que podemos encontrar en conferencias, que podemos excusar. Es algo de fácil acceso. Ahora, entender la reacción de un determinado par ante un determinado indicador en un determinado gráfico es algo que lleva mucho tiempo de observación y de análisis de mercado. Y no sé si siempre estamos dispuestos a invertir tanto tiempo, pero sin lugar a dudas creo que es la mejor inversión que podemos hacer de nuestro propio tiempo para lograr el éxito en el mercado, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a minimizar nuevamente y vamos a hablar precisamente de un sistema que es muy, muy, muy efectivo para los gráficos de comprensión. Hay cuatro horas o una hora, tanto para el euro como para la libra. Como ahí bien nos comentaba Andrés, el sistema fue diseñado por Alexander Elder. Es un sistema muy sencillito, se los he presentado muchas veces, creo que lo hablamos muchas veces, este sistema. Y consiste nada más en la utilización del indicador de momentum y una media móvil simple de 20 periodos, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo yo mis señales de entrada? Tienen que coincidir dos factores. El primero es que el indicador corte la línea media, ¿sí? De 100. ¿Sí? Que corte su línea media. Y el segundo es que confirme ese corte con la apertura de una vela, en el caso, si vamos al alza, por encima de una media móvil, y en el caso de una señal bajista, que en estos momentos no veo ninguna clara, quizás aquí, una señal bajista, ¿sí? El indicador corte hacia abajo, que confirme el movimiento con la apertura de una vela por debajo de esa media móvil, ¿verdad? O sea, el sistema básicamente consiste en eso. Pero hay otras cosas que debemos analizar y a eso es a lo que quiero apuntar. Si el indicador me da este tipo de señal, ¿sí? Cuando el indicador se encuentra apenas un 0.25 por encima, 0.25 por debajo de la línea de pie, y viene en forma plana, lo más probable es que las señales no sean del todo confiables, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar un corte un tanto más claro, veamos si encontramos algún ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo este, ¿sí? Que es un corte bastante vertical, que viene de un nivel de 101, ¿sí? Un corte bien, bien vertical, cuanto más vertical es el corte, más cierta es la operación, probablemente más beneficio obtenga, ¿sí? Y bueno, la confirmación es la apertura de vela por debajo de la media móvil. En este caso, el parro sucedió 90 piz, pero terminó pagando alrededor de 160, es la máxima ganancia de 160. ¿Cómo fijo yo mi stop loss? Bien, estoy trabajando en un gráfico de 4 horas, por ende, puedo contar con que el parro va a mover una cantidad más importante, ¿sí? Yo tengo dos condiciones de entrada al mercado, ¿sí? Con este sistema o con el anterior que estuvimos conversando, siempre hay dos condiciones de entrada al mercado. La primera es que el indicador corte, la segunda es que habla una vela por debajo de la media móvil, ¿sí? Si en algún momento durante el desarrollo de la operación se pierde alguna de las dos condiciones, quiero decir, una vela cruza la media móvil en sentido contrario o el indicador cruza la línea de 100 en sentido contrario, entonces estoy perdiendo las condiciones que me dieron mi señal de ingreso al mercado, ¿verdad? Es entonces, lamentablemente, en ese momento yo tengo que cerrar mi operación más allá de que haya alcanzado o no mi stop de pérdida, ¿sí? O sea, eso es válido, no tanto para este, no solo para este sistema, sino para cualquier otro sistema que apliquen en el mercado de divisas, ¿verdad? Si yo pierdo una de las condiciones que me dio señal de entrada al mercado, es momento de salir. Me guste o no me guste, ¿no? Pero a veces es difícil asumir las pérdidas, pero la verdad es que no deja de ser así, vamos a ver si encontramos alguna señal. De todas maneras, y otra cosa que les quería comentar respecto a cualquier sistema de trabajo que utilicen, cualquier sistema de trading, fíjense que en general las señales que favorecen la tendencia dan muchos más puntos que las señales que van en contra de la tendencia, como en el caso de la que estábamos viendo recién, que es una señal bajista, cuando está claro que hace unos días atrás el euro estaba muy fuerte y sigue para mí en una tendencia más bien alcista, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo tengo que mirar el gráfico diario, el gráfico de cuatro horas a lo más, y decir, bueno, la tendencia del par es alcista, bajista, lateralizada, no importa, tengo que definir la tendencia. Entonces, no quiero decir que uno no pueda operar en contra de eso, uno puede operar en contra de la tendencia, pero tenemos que ser conscientes que la cantidad de puntos que vamos a obtener contra tendencia con cualquier sistema, no va a equiparar a la cantidad de puntos que vamos a obtener si operamos a favor de dicha tendencia, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ah, un montón de preguntas y yo distraída hablando. Bien, eso es en cuanto al sistema del verbo. Vamos a contestar un par de preguntas. Alexis dice, ¿algunos sistemas sirven en tendencia más que otros y lo mismo ocurre con rangos? Exactamente. Luego de saber la tendencia, ¿qué podemos utilizar para señalar? Bien. Sí, luego de saber la tendencia, ¿qué podemos utilizar para señales de entrada? Bueno, precisamente, cualquier sistema, tanto cualquiera de los dos que les presenté, que son exactamente señales de sistemas, sistemas de tendencia, perdón, y tengo algunos sistemas para rangos, efectivamente, que ahora los vamos a hablar. Y Sebastián, no utilizo ningún software, la verdad es que lo testé, toda mi vida testé los sistemas a mano, ¿sí? Alex nos dice, ¿en este sistema es muy importante las divergencias? Sí, son importantes las divergencias, no voy a negarlo, simplemente es que las divergencias no son mis mejores amigas en muchas cosas, ¿no? O sea, no soy amiga de analizar divergencias. Si miramos el gráfico, efectivamente vamos a encontrar con que tenemos una marcada divergencia en el par, ¿sí? Que es alcista, que de alguna u otra manera acaba de ser confirmada o está cerca de ser confirmada, ¿sí? Partiendo más o menos desde la misma base, ¿sí? El indicador fíjense que hace mínimos cada vez más altos, ¿sí? En tanto que el gráfico hace mínimos cada vez más bajos, ¿sí? Eso es lo que se entiende por divergencias, donde el indicador se mueve en un sentido, digamos, y las velas en el sentido contrario, ¿verdad? Lo que a mí no me gusta de las divergencias, que las suelo, las necesito filtrar con algún otro indicador, es que yo no sé en qué momento la divergencia va a dejar de ser divergencia y el par efectivamente va a retomar la tendencia que está señalando el indicador. Como en este caso, el hecho de que haga un pico en esta zona y este pico posterior mucho más arriba que este, me está diciendo de alguna manera que hay una divergencia alcista, ¿no? Que en algún momento el par va a retomar una tendencia alcista a pesar de estar haciendo mínimos relativos diarios cada vez más bajos, ¿sí? Eso es lo que se entiende a toda divergencia. Ahora bien, ¿cuándo yo decido un punto de entrada? Puedo filtrarlo con dos cosas, ¿sí? Uno es con indicadores de sobrecompra o sobreventa, para saber si, por ejemplo, en un gráfico grande si el par está sobrevendido o sobrecomprado, lo que de alguna manera me llamaría que la tendencia se agotó y podría subir al alza. Y la otra forma de fijar, para mí, de entrar al mercado, es fijando zonas de soporte o resistencia y trabajar con el quiebre de las mismas. No sé si ustedes habían observado esto, pero el euro en gráfico diario, ¿sí? Tenía un importante nivel en la zona de 1,47 más o menos, ¿sí? Aquí, ¿sí? El 61% del rally alcista del mes de octubre, ¿sí? Esto es todo el mes de octubre al alza, ¿sí? Fíjense que partimos del mes 2. Entonces, al quiebre de este nivel, uno hubiera pensado que el par hubiera continuado a la baja, ¿no? Pero al abrir una nueva vela por encima de este 61,8, fíjense que hizo el pulvo, acá está el nivel, volvió, hizo el pulvo, aquí volvió. Ese sería un punto de entrada para mi divergencia, ¿sí? O sea, un punto de entrada alcista, ¿sí? Fíjense que ahora precisamente nos estamos enfrentando al 38,2 del mismo rally, en este par en particular, ¿no? Entonces, yo, mis sistemas, la verdad es que más allá de cualquier opinión o lo que el sistema señale, lo que fuera, este, tiendo a seguir niveles de soporte o resistencia, ¿no? Me imagino que por ahora vamos a estar un par de horitas quietos con el mercado a la espera de la decisión de la FED, pero mientras tanto, este, no, no soy muy amiga de operar las divergencias, este, para serte sincera, pero sí, claro, el momentum es un muy buen indicador de divergencia, es lo mismo que el máximo. ¿Está bien? Sí, bueno, ahí lo acaba de decir Josué. Alex, Andrés, todo muy claro, luego de saber, ah, hola Valeria, buen día, ¿con qué momento usted puede usar el CCI? Bueno, mira, precisamente yo, yo tengo combinado, permíteme que cambie el gráfico, había preparado ese, en la libra, vamos a darle un gráfico un poquito más grande para que se vea un poquito más claro, tengo precisamente esos dos indicadores combinados, ¿sí? Si bien el, como escuchan, el index o el CCI es un indicador de ciclos, ¿sí? Que hasta se podría entender como un indicador de tendencia, este, como la libra, también me marca zonas de sobrecompros, sobreventas, como el RCI, ¿sí? Y la verdad es que lo suelo combinar con el momentum para la libra en particular, trabajando con dos, dos cuestiones muy distintas. Fíjense que el indicador viene con niveles prefijados de 100, el CCI, vamos a ampliarlo un poquito, el indicador para que lo puedan ver un poquito más claramente, ¿sí? No se ve, se ve mal, se ve cortado, bueno, a ver si podemos volver a capturar el gráfico, ahí lo ven bien, se ve mejor ahora el gráfico de la libra, cuatro horas, se ve un poquito más claro, ahora sí, bien, bueno, disculpen, no sé, es un problema del .com, este, como les decía, yo modifique el CCI original, ¿sí? Que trae niveles de 100, ¿sí? 100 y menos 100, y para la libra lo llevé a 200 y a menos 200. Me parece que me marca mucho mejor, este, las distintas zonas de sobrecompros, sobreventas, para darme señales de agotamiento o no del par. En general es un indicador que a mí me gusta mucho trabajarlo cuando excede estas zonas, nosotros decimos que cuando este indicador corta las líneas de 200, como en este caso, con la apertura de esta vela, me está confirmando una aceleración del precio, ¿no? Y fíjense que efectivamente, después de cortar al alza, subió un promedio de 160 puntos. Y cuando se forman los picos en forma de B, ¿sí? Y el indicador vuelve a reentrar de 200 a la baja, entonces me está anticipando una importante corrección, que en este caso, efectivamente, se dio. Ahora bien, una cosa que no les dije, o no me acuerdo de haberles dicho, que me parece muy importante, es cómo determinar los límites y los stops con estos tipos de indicadores, ¿no? Entonces, él va a depender del gráfico con el que estoy trabajando y del par con el que estoy trabajando. La libra mueve un promedio mínimo de 150 puntos por día, ¿verdad? No así el yen, que a duras penas mueve 80 pips por día ante el dólar, y estos días no sé si menos está tan lateralizado. Entonces, si yo digo, y eso es otra cosa con la que coincidimos mucho los speakers del ITC este año en España, yo digo que una señal no debería tardar más de 4 o 5 velas en desarrollar, ¿sí? Si yo decido entrar aquí a la baja, ¿sí? El recorrido o la ganancia la debería ver en las próximas 5 velas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 velas, mi señal sigue siendo válida y fuerte, ¿sí? Entonces, si este par mueve 150 puntos por día, ¿sí? Y yo tengo 16 horas más o menos como para que se desarrolle, yo puedo pedirle un límite de 100 o 120 pips u 80 pips, ¿sí? Porque le estoy pidiendo el 50% de lo que mueven por día, ¿sí? Si le pido una, o sea, si busco una ganancia de 80 puntos. Ahora, si a mí se me ocurre operar en 15 minutos, ¿sí? Por decirles algo, ¿no? Por darles un ejemplo nada más. No veo, ahí está, no veo muchas señales en este caso, ¿sí? Yo no le puedo pedir al indicador que me dé más de 20 pips, ¿sí? Y fíjense que acá tengo una corrección que me dio 28, perdón. Sí, pero si yo trabajo en 15 minutos, no puede tardar más de una hora en desarrollar. Yo no puedo esperar que un par que mueve 150 puntos por día mueva más de 20 en una hora, más de 20 o 30, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tenemos que usar un poquito la lógica, más allá de lo que es el análisis técnico, ¿no? Si yo tengo una señal en 15 minutos, en la libra, y bueno, le puedo llegar a pedir 30 pips, depende del sistema. En el euro 20, en el yen 10, 15 como mucho. Trabajó en 15 minutos. Lo que no quiero decir es que el par después no continúe con el rally. Obviamente, cualquier señal que veamos que favorezca la tendencia dominante en 15 minutos, probablemente me dé más puntos que eso, ¿sí? Si tengo una buena señal en 15 minutos que favorezca la señal. Pero si no tengo, si estoy tratando de ser operando contra esa tendencia, obviamente no puedo obtener mucho más puntos, porque después de 5 o 6 velas, el indicador cambia de sentido y puede darse vuelta y irse para otro lado o cambiar el sentido, ¿sí? En 15 minutos es un tiempo muy, muy corto para trabajar. ¿Se entiende lo que quiero decir? El triángulo de la libra, sí, lo están mirando, ¿no? ¿Tú le crees ese triángulo de la libra? No es que le crea el triángulo. Lo estaba marcando hoy, lo marqué hoy porque, bueno, vi esta línea de tendencia bajista. La verdad es que hoy rebotó muchas veces sobre la línea de tendencia. La libra, al final la quebró. Estaría formando una febrita de continuación aquí al alza, ¿no? Pero hace rato que vengo viendo que la libra, si se fijan, desde el 2 de junio más o menos pasado, salvo un par de días que fueron estos días que se escapó un poquito al alza, se mantuvo entre 1,6660 y 1,60, ¿no? Se escapó un poquito al alza acá, un poquito al bajo acá, pero la verdad es que está en un rango de 600 puntos desde hace 5 meses la libra. O sea que no veo ninguna confirmación ni al alza ni a la baja, ni una tendencia clara ni de casualidad en la libra. Pero, bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo de la combinación de indicadores, ¿sí? Fíjense, el CCI cuando reentra en la línea de 200, ¿sí? Cómo trabaja en forma efectiva. Para un par como la libra en un gráfico de 4 horas, yo creo que un stop de entre 40 y 50 pips es lo adecuado y un take profit o un límite de entre 60 y 80 pips es lo adecuado si estoy trabajando en 4 horas. A medida que reduzco mi gráfico, voy a reducir mis pretensiones hacia un lado y hacia el otro. En cuanto a lo que estaba comentando hace un ratito, perdonen, creo que fue Alex, ¿sí? Que algunos sistemas sirven para tendencia y otros sistemas sirven para rango. Precisamente, lo que yo tengo y generalmente hago es cambiar los templates, también los templates del MetaTrader. Si yo defino que tengo un día de tendencia, trabajo con tendencia, si yo defino que tengo un día con lateralización, lo que trato de hacer es trabajar con estocásticos. En realidad con un doble estocástico, no precisamente era este el que les quería mostrar. A ver si encuentro el otro. Perdonen. Creo que es este. Sí, otra vez se salió. A ver. Se ve cortada de nuevo. Cada vez que cambia el gráfico se corta, ¿no? Bueno, voy a apagar y volver a a certificar el gráfico cada vez que cambia el gráfico, ¿sí? Les comentaba que, como Alex decía más arriba, es cierto, cuando el mercado está lateralizado, conviene trabajar con indicadores como el estocástico. Sí, cuando el mercado está en tendencia, el estocástico no es un buen indicador, pero cuando está lateralizado, sin lugar a dudas, sí lo es. Y puedes trabajar en gráficos de una hora o de 30 minutos tranquilamente. Yo trabajo con doble estocástico, 8, 5, 3, 5, 3, 3. Y en general, el más rápido, fíjense que suele dar señal primero, ¿sí? Y una vez que el segundo la confirma, tenemos un general importante, son lindas correcciones, ¿no? Este, obviamente, el indicador estocástico, este es un indicador que trabaja con zonas de 80 y 20, ¿sí? Debe estar por debajo de uno, o por encima del otro nivel, para confirmar una señal, y las señales son más válidas, o mejores, o se entienden como más fuertes, cuando la línea verde corta la línea roja, y la línea roja y ambas cortan la línea verde de 20, el nivel de 20, perdón, confirmando el movimiento, ¿sí? Fíjense que en el 5, 3, 3, en general ocurren unos, dos o tres velas antes, ¿sí? Que en el más lento, ¿sí? Pero como en el más rápido ocurre en primero, dándome una señal de entrada, y el segundo, que es un poquito más lento, no hace más que confirmarme una continuación. En este caso, fíjense que la señal la vi acá, por lo que yo hubiera entrado alrededor de este punto en el mercado, ¿sí? Mi stop hubiera sido de unos 30 pips promedio, por debajo del mínimo anterior, ¿sí? Y fíjense que ya aquí, con esta vela, ¿sí? Con esta velita alcista que tenemos aquí, el indicador me confirma, el estocástico más lento me confirma que estoy yendo en el buen sentido, y yo puedo correr mi stop, levantarlo, y seguir esperando, trabajar con un trailing stop, quizás, o lo que fuera, para seguir dentro del mercado y obtener un poquito más de ganancia, ¿no? Pero por eso suelo filtrar un estocástico con el otro. De todas maneras, voy a mirar un poquito... Ah, ahí está. Perdonen, ¿eh? Que no se vea bien. Este, como habíamos comentado, sistemas para rango. Este, ¿el ADX se puede utilizar para ver la fuerza de la tendencia? Bueno, Josué, precisamente, a ver, vamos a refrescar el gráfico y les muestro, este, precisamente, en qué par trabajo yo el ADX. ¿En qué par en particular trabajo con el ADX? La Libra Yen. Este, la verdad es que el ADX es un indicador que me gusta mucho, este, es un indicador que también me marca la tendencia, me da señales de entrada y salida al mercado. Este, fíjense que teníamos una importancia bajista que se ha perdido, ¿sí? Y ahora, recién ahora que está recuperando el alza al par, pareciera querer recuperar una tendencia alcista. Mientras tanto, la red está bastante en rango, o sea, bastante lateralista, lo miran en gráficos diarios, este par en particular, por supuesto. Pero es un indicador muy, muy completo, este, que también nos da señales de entrada y salida al mercado, ¿sí? Con el cruce de las líneas azules y rojas, en este caso, el más de I y el menos de I, ¿sí? Siempre las señales con este indicador se leen de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, yo leo que la positiva corta la negativa, por lo que me da una señal de entrada alcista, en tanto que en este caso, ¿sí? La negativa corta la positiva, lo que me da una señal de entrada a la baja. Y fíjense que tanto en este caso, obtuve una importante ganancia, en el gráfico de cuatro horas, y en este caso, que tuve una señal bajista, también el rally fue muy bueno, y lo que se ha movido el par en contra es bastante poco. Por eso, les digo, yo creo que para cada par hay un indicador que funciona mucho mejor. En general, en la de X, si lo quieren probar con el euro, prueben con 10 periodos, en vez de con 14, que les va a dar también buen resultado en gráficos más pequeños, ¿sí? En 10 periodos para el euro. Y el ADX de 14, así como son la Libra Yen, también funciona muy, muy bien para el dólar australiano, ¿sí? El MACD no es uno de... Josué no es uno de mis indicadores favoritos, la verdad. Vamos a sacar un poquito la... cámara, ahí está. A ver si vamos a cambiar de gráfico, y vamos a seguir contestándolas con las preguntas y comentarios. Sí, me dicen que se ve cortado, perdonen, ¿eh? Josué, el MACD es un indicador que no me gusta ni un poquito. Les estaba diciendo, es un indicador que va muy atrasado, suelo mirarlo a veces, pero la verdad es que no está entre mis favoritos, y por ende no... la verdad es que no tengo ningún sistema de trabajo con el MACD en estos momentos, la verdad es que no trabajo con... La imagen, la imagen, la imagen... Ustedes perdonen. Disculpa, mencionaste los niveles que utilizaste con el estocástico. ¿Cuáles son? Niveles que utilizo con el estocástico. A ver, volvamos al gráfico del estocástico. A ver, no, niveles no. Lo que yo les decía del estocástico es que trabaja con niveles de 20 y 80, ¿no? El mismo indicador, si me permiten, lo vamos a alargar un poquito, a estirar un poquito, ¿sí? Los dos son iguales, con la diferencia es que uno de los dos estocásticos es más rápido que el otro, 5, 3, 3, y el otro es un poquito más entre 8, 5, 3, ¿no? Y los niveles son 20 y 80, ¿sí? Para el estocástico. 30 y 70 me parecen un poco pobres para trabajar en gráficos más chiquitos. En cambio, con esta diferencia de 20 y 80 en gráficos de 30 o 20 y 90, incluso podemos llegar a ver señales en el mercado. Obviamente, como les decía, en este caso, bueno, estamos mirando al euro que está más o menos en tendencia. Entonces, no es el mejor indicador para entrar a la baja. Fíjense lo que pasa cuando vamos a la alza. O sea, el indicador estocástico, cuando da señales a favor de la tendencia dominante es muy bueno cuando hay tendencia, pero cuando la tendencia sigue, 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 el indicador tiende a congestionar, ¿sí? En la banda, por encima de los niveles y perder validez, ¿sí? Entonces, cualquier señal bajista que me dé va a ser más bien pobre o fallida. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es un sistema que se utiliza para trabajar en mercados lateralizados en forma más efectiva. ¿Sí? Vamos a seguir mirando. Esos son los niveles. ¿Cuál es el marco de tiempo ideal para operar el ADX? Juan Carlos, para mí, el marco de tiempo ideal para operar, no importa con qué indicador trabajes, es en una hora o en cuatro horas. Cuatro horas es quizás un poquito mucho para un operador intradiario, pero yo creo que una hora es el tiempo, el marco ideal para operar, para trabajar. Siempre les repito lo mismo, a más chico el gráfico, más probabilidades hay de que se ve señales fallidas, ¿no? Y cuanto más se chico el gráfico, menos atención le tengo que prestar a las señales en contra de la tendencia y más atención le tengo que prestar a las señales a favor de la tendencia. En gráficos de una hora o cuatro horas, todavía tengo posibilidades de operar y obtener beneficios con señales que sean contra tendencia. Pero ya en gráficos más chicos se hace un poquito complicado porque, no sé yo, a veces son 10 pips, 8 pips los que uno puede obtener el resultado y si contamos el spread que tienen las plataformas y demás, la verdad es que termina siendo prácticamente nada la ganancia que nos brinda su operación y no tiene sentido. Para mí no tiene mucho sentido, pero es verdad. Jones, ¿cuál es el mejor estocástico? Bueno, precisamente lo que te comentaba era eso, ¿sí? Que combinándolos los dos se obtienen mejores resultados que con uno solo porque de una u otra manera te están confirmando. No es que uno sea mejor que el otro, sino simplemente que uno se mueve o da señal más rápido que el otro, ¿sí? Por eso se los llama rápido y lento. Entonces, si yo veo una señal con el más rápido, que soy una persona conservadora, por decir algo, ¿sí? Y no decir miedoso, entonces si veo una buena señal con el rápido, espero hasta que el lento también me dé señal y ahí tomo posiciones en el mercado, ¿no? Si uno es un poquito más arriesgado, puede ya tomar la decisión de entrar al mercado cuando el más rápido da la señal y cuando el más rápido se la confirma, decidir estirar la toma de beneficios, ¿sí? Esa es la idea, pero no pasa más allá de ello. De todas maneras, existen muchos, muchos sistemas de trading, no sé si tenemos mucho más tiempo, estamos medio cortinas de tiempo por los problemas que tuve con el Jocom, por lo que me disculpo, este, pero, si tienen más preguntas, Juan Carlos, ¿cuáles son los pares más volátiles en la actualidad? Sin duda, la Libra Yen y el Euro Yen son los pares más volátiles de estos días, los cruces del Yen suelen ser bastante volátiles en estos días, ¿por qué? Porque el Yen se está moviendo, a ver si lo podemos ver, permítanme, vamos a sacar un segundito la cámara nuevamente para volver al gráfico, ¿sí? Y lo que les decía es que tanto el Euro Yen como la Libra Yen son los pares más volátiles porque si miran un poquito los gráficos, este, el Yen sube cuando el Euro sube, ¿sí? Cosa que no debe, en general decimos que todas las pares que tienen al dólar en segundo término, este, cuando van en un sentido, los que están debajo que tienen al dólar en primer término deberían en un sentido contrario, ¿no? Pero como el Yen últimamente está muy ligado a la relación apetito o aversión al riesgo y sube cuando el Euro cuando el Euro cuando el Euro cuando el Euro o sea, el Dólar Yen cae, el Yen cae, cuando el Euro sube, con la Libra sube, vamos a ver mucha más volatilidad en esos pares, ¿no? que tienden a moverse en el mismo sentido. Fíjense que prácticamente han hecho los mismos movimientos, dos velas alcistas, ahora un poquito bajistas, entonces eso es lo que hace que haya mucha más volatilidad en esos pares en este último año, la verdad, yo iba a decir en estos últimos tiempos, pero la verdad es que ya casi un año largo con este tipo de movimientos en el mercado de divisas. Bueno, de todas maneras y lamentablemente vamos a tener que estar terminando en muy poquito tiempo, pero a ver, otra pregunta, Alex Solis nos pregunta ¿qué opina de las medias móviles desplazadas que utiliza la estrategia de Napoli? La verdad es que no sé ni de qué estrategia me estás hablando, pero si querés me mandás un mail o un correo y lo chequeamos, pero sí, las medias móviles desplazadas no es más que una proyección hacia las medias móviles, la verdad es que es un sistema que nunca probé y nunca testié, suelo trabajar con indicadores un poquito más clásicos, así que no voy a opinar de algo que no es. Lamento no poder responder tu pregunta, prometo estudiar para la próxima. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta me apena mucho, pero vamos a tener que ir terminando la sesión de hoy. Espero que les dejo, primero les dejo mi mail y ante todo me gustaría que recuerden y que respacen lo que les acabo de decir hoy, ser coherentes con lo que usamos y testear nosotros mismos nuestros propios sistemas. Los dos sistematas que vimos hoy de tendencia son bastante sencillitos y bastante buenos para trabajar, creo yo. Y Sebastián, todo manualmente, todo manualmente. Y sí, no, gracias a ustedes por estar acá, al contrario, es un placer y es un honor estar con ustedes. Hasta pronto. Sí, sí, siempre quedan grabadas las sesiones. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias. Gracias.